¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a ocupar el espesor. Esto, el espesor que vamos a ocupar hoy día es harina. Una harina de trigo que viene, la cernimos un poquito y luego le colocamos agüita. Hay que al momento de usarla la vamos a batir bien para que se mezcle muy bien el agua con harina y esto nos ayuda a espesar la salsa. Lo primero que vamos a ocupar y ver es el pollo horneado de pollo indio en piezas. Este pollo horneado específicamente es parte de todo el paraguas de productos de pollo indio 100% cocinados, que son muchísimos. Hay medallones, hay este pollo horneado que vamos a ocupar hoy día, pollo empanizado. Están todo lo que es la línea que es para, justamente pensando en los niños, pensando en que ellos pueden aprender, ¿cierto? Mucho de la fauna a través de un producto que son las pechugas empanizadas en forma de animalitos. Ahí hay monitos, perritos, elefantes, además toda la colección para el álbum de los de la fauna, de Animal Planet, para que tú los puedas coleccionar y así los niños aprenden también. Hay también aritos, fíjate que los aritos son ricos, mira. Son aritos de pechuguita empanizada, hay pechuguitas empanizadas enteritas, así que hay de todo en los productos 100% cocinados de pollo indio. Lo primero que voy a hacer va a ser entonces comenzar a sacar el producto en la tabla nutricional. Tenemos toda la tabla atrás del producto, también dice instrucciones ahí para calentar y nosotros solamente vamos a abrir la bolsita y vamos a calentar los pedacitos de pollo. Aquí tengo una cacerola, entonces los coloco, ya vienen listos los trocitos listos. Si tú quieres, por ejemplo, puedes colocar chorrito de aceite, ¿verdad? Pero muy poquito y para ello aceite saso es lo mejor. Los dejamos que se calienten. El aceite de riva saso extra virgen es un aceite muy rico que le da aroma, que le da gusto a tus ensaladas, a tus sopas, a todo lo que quieras cocinar. Le puedes colocar un chorrito de aceite saso, lo encuentras en todos los supermercados. Perfecto, mire, vamos a dejar otro ratito calentando. Este producto, si te lo quieres servir así tal cual está, lo puedes hacer, no hay ni un problema. Y ¿sabes por qué? Porque ya está listo, está horneadito, no tenemos que estar gastando en eso. En hornearlo, sino que simplemente vamos a bajar un poquito la llama, los dejamos aquí. Bien, vamos a hablar entonces ahora cuál es el paso siguiente. En la cocina se habla de pasos, de procedimientos, ¿verdad? Y para ello, tengo por acá otro sartén que estoy calentando, porque voy a dorar un poco de tocino. El tocino ahumado de Toledo que no le gana a nadie. Es espectacularmente rico y además de eso, de rico, mire, lo vamos a sacar todo y mire cómo es. Increíblemente, mira, mira la panceta, también el marmoleado, cuando hablamos del marmoleado de las venas, ¿verdad? Del tocino y la carne, delicioso, rico. Es producto Toledo. Y hoy Toledo, quiero mostrarles además, me voy a permitir ponerme por este lado. Toledo hoy trae sus nuevos empaques. Color azul, fortificado con vitamina, B2, B12, ácido fólico, hierro y zinc. Con sus colores naturales, sin colores artificiales, sin colorantes artificiales y una fuente de unas excelentes proteínas, ¿verdad? Y energía, un 11% increíble. Son productos que son Toledo. Vienen con su nuevo empaque, son los mismos productos, incluso hasta fortificados. Así que usted puede elegirlos y no equivocarse. Estos son los mismos Toledos de siempre. Solo que ha cambiado el empaque. ¿Ve qué fácil? Y además de eso, tienen salchichas, choricitos, longanizas. Y a mí me encantan unas que son con queso, que son maravillosas. Vamos viendo por acá. Mire qué rico. Ya doradito. Bien, vamos con este proceso que nos habla del tocino. No lo vamos a ocupar todo, por supuesto. Vamos a ocupar una parte, dijimos que unas seis pancetas, por aquí. Suficiente con esto. Lo dejamos acá. Ese tocino está riquísimo. Le va a dar a la salsa, no le digo. Pero lo que vamos a hacer es cortarlo en las quitas, como finitas, ¿verdad? Así, a lo largo. Y lo vamos a poner a dorar. A mí me encanta el tocino, pero doradito. Eso es. Lo colocamos en la sartén. Calientita. Mire qué rico. Tenemos un chorrito muy pequeño en aceite de oliva. Sacar del fuego el pollito. Y lo voy a dejar. Pero, ¿qué hago para que no se me enfríe? He aquí donde voy a colocar una lámina de papel aluminio diamond para que no se me enfríe. Y al momento de servirlo, esté bien calentito junto a la salsa. ¿Qué les parece? Papel aluminio diamond en supermercados. Lo encuentras. Además, mucho mayor grosor. Eso es muy importante. Y además te sirve para conservar el frío y para conservar el calor. Fíjate que yo hice unas pruebas y comentaba hace unos días, también les comentaba. Estoy guardando, por ejemplo, mi lechuga en un pedacito. La envuelvo bien, la meto en la refrigeradora y me dura un montón. Pero además, si quiero guardar sándwiches, si me voy a ir al canal por cualquier cosa, me llevo mi pancito en las bolsitas con cipe de diamond. Vamos a ir a un pequeño corte, pero aquí yo me curo en salud. No quiero que se me enfríe mi pollito. Por lo tanto, lo dejo bien resguardado con el papel aluminio. Voy a dejar que el tocinito se siga dorando, que es lo que quiero. Vamos a un corte. Volvemos enseguida. Ya mi tocino está riquísimo. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar hoy los hongos. Rico estos honguitos. Monteverde, ricos. Vamos a colocar entonces aquí los hongos. Los coloco directamente. Eso es. Exquisitos. Mire qué rico. Voy a dejar mis honguitos. Voy a colocar un poquito de verde. Algo de pimienta fresca. Suficiente pimienta. Rico para que queden pimentaditos. Y la sal. Voy a recomendar el vino que a mí me parece perfecto para esta comida, pero también para la salsa. Voy a elegir de mi cabita de San Esteban un Cabernet Sauvignon, que es un vino fuertito, con bastante cuerpo, rico, buen aroma. Tiene bastante personalidad este vino San Esteban. Lo encuentras en supermercados, en todas las cadenas de supermercados de El Salvador, como uno de los principales vinos que hoy estamos degustando en El Salvador. Fíjense, va en camino a ser el primero. ¿Por qué? Porque tiene un lema muy importante. Un excelente vino a un excelente precio. Que creo que eso es bien, bien importante ahora para nuestro bolsillo, para que no dejemos de tomar un vinito bueno. Un vino joven. Riquísimo. Sacamos el sello. Y luego insertamos en el centro, para luego sacarla el cortito. Eso es. Vino San Esteban, Cabernet Sauvignon. Vamos a colocar entonces suficiente vino para esta riquísima salsa que vamos a hacer. Mire que rico. Y nos ha quedado para compartir todavía con el plato. Bien, vamos entonces a ver cómo está el pollito riquísimo. Ya estamos listos con este riquísimo pollito. Ahora lo que voy a hacer, va a ser colocar las piezas de pollo. Es la salsa, mire la salsa, el color. La dejamos cocinar un ratito. Un minutito más y vamos a darle el espesor de vino. Pero quiero integrar todos estos aromas, porque está bien el vino, ¿no? El tocino, el vino queda delicioso. Voy a dejar un segundo. Integro, integrando todos estos sabores. Que se integre, que me regale un poquito más. Voy a servir el vinito por mientras. Y luego voy a hacer el proceso de espesor. ¡Qué rico! Voy a servir el vinito. Por aquí tengo una copita. Me encanta tener un buen vino en mi mesa. ¿Verdad? Y no necesariamente para que usted se embriague, sino que para que disfrute de un buen plato. Miren qué rico. Ahí está. Buen vino tinto Cabernet Sauvignon de Viña San Esteban. Un vino muy clásico. Bien. Entonces voy a separar un poquito y voy a colocar la salsa de dentro, en el centro, la harina, para hacer esto. Espero que vaya cocinando primero, con paciencia, y vuelvo a hacer el mismo proceso. Esta es la misma harina que se hace en el RUC, que se hace con la mantequilla, que más de alguna vez también lo hemos hecho. Aquí lo importante es no dejar de revolver para que no se van a hacer grumos. Ahora hay que cernir y batir muy bien la harina para que eso no suceda. Ya es suficiente. Se fijan que el caldo, que recién era solo un caldo, hoy día ya tiene suficiente espesor para la salsa. Bien salseado. Fantástico. Muy rico ha quedado este pollo. Y es el que el color ha ido cambiando en la salsa, del rojo intenso, cuando ya comienza con este pollito. Vamos a servir y vamos a tener un plato muy rico. Unas dos piecitas chiquillos, ¿qué les parece? Tenemos que ir a nuestro segmento especial del día de hoy. Tenemos invitada la licenciada Carla Aguilar, representante de UPS, que nos trae un vino riquísimo también para compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!